Nosotros siempre ganamos porque andamos con el más que vencedores Andamos con el que nunca ha perdido una batalla Me paro en la brecha en contra de la violación Él abusó a las mujeres que llevase a la depresión Me paro en la brecha por esa madre soltera Que se ahoga en el alcohol para matar sus penas Por la joven que a diario busca ser aceptada Entregándose a los hombres para sentirse amada Por la que se refugia en todo lo material Batallando pensamientos de quererse suicidar Por la que se desvive solo por sus carreras Y pensar que a sus hijos eso les afecta Por la que sueña algún día convertirse en modelo Pero la trapa, la norece, destrozando su cuerpo La que esconde su romance con el jefe en su oficina Buscando posición para salir de la ruina Me paro en la brecha pa' que encuentre la salida Solo en la cruz, en el dabble de la vida We at war and not going nowhere So we at war and not going nowhere So we at war and not going nowhere And not going nowhere And not going nowhere So estamos en guerra y me paro en la brecha Estamos en guerra y me paro en la brecha Estamos en guerra y me paro en la brecha Me paro en la brecha, me paro en la brecha Estamos en guerra contra la ola de maldad Que arroba nuestra tierra, es una dura realidad En guerra contra la maldita droga que se ha llevado tantas vidas Ya se sobredoce, asesinato o muerte esforcida En guerra contra aquel que se hace millonario Vendiendo esa sustancia mientras se ahoga el barrio Por una madre que llora, por un hijo que se mata Por un padre que con el dinero de la familia se arrebata Contra la corrupción de nuestros políticos Hablando mentiras ya no hay nada de verídico Es un mensaje promesa vacía para la nación Basta de palabrería, ya queremos ver acción En guerra contra la apatía, hacia el evangelio Es que acaso tú tienes otra solución para este problema tan serio Seguiremos adelante con nuestro ministerio Con palabras y música que retumbe tu estereo Estamos en guerra Marimontes Michel Frondasoy O Vete el arquitecto A war against corruptions and sickening seduction That robs you of your purpose and needs a self-destruction We stand in rebellion, desire and a change The version of the heart that only happens in his name A war in front mind, full armor with the lights on Take over the block and point them to redemption The streets you bleed red, mamas cryin' out for peace We stand in a war, in the name of the king We at war and I go nowhere So we at war and I go nowhere So we at war and I go nowhere Estamos en guerra y me paro en la brecha Estamos en guerra y me paro en la brecha Estamos en guerra y me paro en la brecha Me paro en la brecha We at war No money won't dance We at war 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 Elemental mi querido Watson We at war Estamos en guerra 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 Me paro en la brecha 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 Gracias.